José Ramón Fernández, considerado como uno de los periodistas deportivos más importantes en México. Dijo que Andrés Manuel López Obrador no es maduro, no es Chávez, no es Fidel Castro, se parece mucho a Zapatero, no es comunista. A mí me parece un buen tipo, yo he platicado con él, lo conozco personalmente, no es el malo de la película, indicó José Ra. Reconoció que el pueblo va a votar por López Obrador, y anunció que hasta el comediante Víctor Trujillo, Broso, va a votar por el tabasqueño. Aunque dejó entredicho, que la clase política podría impedir su llegada a la presidencia. Anteriormente, el ex condutor de TV Azteca en entrevista con Jorge, el burro, Van Ranking, dijo que Andrés Manuel López Obrador fue robado en las elecciones del 2006.